Buenos días, Tom. Soy la doctora Pérez. Veo que tiene 23 años y, según su historial, fue a urgencias hace tres días tras desmayarse porque le picó una avispa asiática. ¿Es así? Sí. Fue muy grande y me me pegó en la cara. Antes de nada, ¿toma algún medicamento de forma habitual? No. Normalmente no tomo nada. ¿Padece alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes? No. No lo que lo sé de. Entonces, hace tres días, le pica una avispa en la cara y ¿cuánto tiempo tardan en empezar a sentirse mal? ¿Minutos? ¿Horas? Inmediatamente. Cinco minutos después. ¿Qué es lo primero que siente? Itch all over my body. First on my hands and then on the soles of my feet. I also turned red and huge thits appeared. Oh, and my eyes swelled up. ¿Tuvo sensación de mareo, dificultad al respirar, náuseas o vómitos? Sí. Y según la nota de urgencias, le bajó mucho la tensión arterial y veo que le han puesto adrenalina, oxígeno y antihistamínicos. ¿Cuánto tiempo tardó en mejorar con este tratamiento? Efectivamente, todo me hace pensar que ha tenido una anafilaxia, que es como un shock causado por alergia al veneno de la avispa. ¿Le habían picado antes avispas o abejas? A month ago, I was thunked by a wasp, but it was small and nothing happened. Claro. Ese fue su primer contacto con el veneno y su cuerpo desarrolló anticuerpos que esta segunda vez han reaccionado de forma exagerada. Anteriormente, había notado dificultad para respirar, en otras circunstancias como un catarro. A veces, I catch colds, and if I work out intensely, I have this feeling like my chest isn't getting enough oxygen. ¿Le molesta el polvo o polenes en primavera? Estornudos, tos, mocos con ellos. Tom. Ahora va a pasar a la sala de pruebas, donde una enfermera le va a realizar unas pruebas cutáneas. Con estas, miraremos si, además del veneno, tiene otras alergias. Lo más importante es que tenga claro qué es lo que tiene que hacer si le vuelve a picar una avispa. Le voy a recetar un autoinyector de adrenalina y le explicaré cómo usarlo. Solo lo usará si vuelve a tener los mismos síntomas. No se preocupe, Tom. Es muy fácil y se lo explicaré hasta que lo tenga claro. Además, siempre tendrá a mano antihistamínicos por si la reacción es más leve, solo cutánea, por ejemplo. ¿Will you write all this down? I think I won't remember anything. Tom. Por supuesto, Tom. Le haré un informe con todo lo que hemos hablado, su tratamiento y los resultados de las pruebas que le vamos a hacer. Ahora, por favor, pase a la sala de pruebas. La enfermera se las hará en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!